Genero, tema cebada. ¿Cuándo sembramos la cebada acá en nuestra zona? Y la cebada, la fecha, el rango de siembra podría ser de los primeros días de junio, 5 o 10 de junio, a fin de junio. O sea, estaríamos terminando la época de siembra de cebada. Fin de junio, o sea que julio, pero julio, hubo gente que yo vi que habían sembrado alguna forrajera en el mes de julio. Sí, sí, se puede sembrar, como el trigo también, lo que pasa que, o sea, uno cuando se va atrasando, o si no, o sea, o compensa con más kilos de semilla, porque la tasa de macollaje empieza a ser menor. Pero también es un rango donde podemos entrar, o sea, en julio a sembrar, digamos, no es que uno es tan estricto que dice, se termina junio, se acabó la siembra de cebada. Digamos, quizá el mejor rango de siembra sería ahí en junio, pero no quiere decir que no se pueda sembrar en julio. A ver, nosotros tenemos una duda, ¿el paquete tecnológico para la siembra de cebada es lo mismo que el trigo o es más barato? O se la aplica menos, no digo che. En líneas generales, quizá una cebada podría ir con un poquito menos de nitrógeno, pero a los números gruesos son prácticamente, uno tiene que presupuestar casi el mismo costo. Puede bajar un poco, pero son parecidos. ¿Es casi lo mismo? Sí, son muy parecidos. Bueno, ¿cómo viene el tema girasol? En nuestra zona hay pocos movimientos, se ven pocos lotes acá en la zona. Ustedes mismos, me parece. Sí, los clientes nuestros siembran poco girasol. Creo que es un cultivo que no es tan fácil la comercialización. La manejan pocas empresas, la comercialización, con lo cual el precio no termina siendo todo transparente. Pero tiene buen precio, ingeniero, hablamos de unos 17.200, 17.300 pesos, hoy contra 15.500 de la soja. Sí, bueno, pero el girasol lo cosechaste en febrero, marzo y pasó mucho tiempo y la mayoría de los productores lo venden en cosecha, el girasol. Entonces, lo que hay que ver es cuánto vale en cosecha. Entonces, yo lo que veo que muchas veces, si uno no hace contrato, muchas veces en cosecha el girasol el precio cae muy bruscamente. Eso, por un lado. Y por otro lado, salvo que las zonas sean con más limitaciones que no te permitan hacer soja, el girasol no entra muy bien en la rotación. Pero bueno, hay zonas más marginales que se hace de agricultura, que el girasol ahí entra. ¿Caemos a las zonas marginales y me pones girasol? Bueno, es un cultivo que se adapta a suelo con más limitaciones. Entonces, en esos ambientes el girasol entra. Pero bueno, no es un cultivo que crece la superficie, al contrario, creo que se mantiene o cae. Y es largo, ¿no? Es un cultivo largo, desde octubre hasta... Sí, son como todos los cultivos. Yo creo que ese no sería el problema. Yo creo que el problema es de precio y también de potencial de rinde. Los girasoles, ahora, si bien hay algunos materiales que tienen más potenciales de rinde, no ha tenido una suba muy importante en los rendimientos. Los paquetes tecnológicos tampoco se han mejorado mucho. Ahora hay algunos trabajos que se están viendo respuesta al nitrógeno. Quizá esa puede ser una línea que uno encuentre mejor rendimiento de girasol a través de la fertilización con nitrógeno. Y eso haga que crezca, puede crecer la intención de siempre. Pero bueno, creo que es un cultivo que no se masifica a las hectáreas, que es para nicho, o sea, para algún sector en particular. Y así es como lo analizan los clientes y como lo analizamos nosotros.